Ah, y los humanos, ¿qué vamos a hacer con esta especie? Debido a que hay personas que actúan de muy mala manera, no es difícil que los animales parezcan más inteligentes en comparación. En este video decidimos recopilar especies que parecen los mismos científicos por los actos de genialidad que logran. Bueno, no sé si un científico le dé un golpecito a una mujer en esta parte, pero me entiendes, ¿no? Una familia que pasaba un día increíble en un zoológico en África, decidió parar junto de unas leonas. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar si están adentro de un auto? Pues su único error de los turistas fue no ponerle seguro a la puerta. No esperaban que el felino fuera muy inteligente como para abrir. A la mayoría de personas les encantan las fotos. De hecho, hay hasta tutoriales de cómo posar para hacer una. Pero ¿sabes quién no necesita un tutorial? Y en especial estos dos. Mira la inteligencia del pájaro sastre para coser unas hojas y hacer su propio nido. Todo lo hace con ayuda de su pico, unas hojas y para coser utiliza telarañas o fibras vegetales. Es todo un ingeniero. Si tú eres una persona como yo que tienes un desastre en la habitación, pues tan solo mira como un chimpancé nos da el ejemplo de lo que debemos de hacer. El animal todos los días veía a las personas barrer por fuera, así que decidió hacer lo mismo, pero adentro de su jaula. Dicen que los humanos y los primates somos muy parecidos, y cada vez me doy más cuenta que es verdad. Mira como un orangután se limpia la cara, exactamente igual que un humano. Incluso hasta lava el trapo. Hacernos fotos con animales peligrosos, como un elefante, no es una decisión buena, ya que muchas cosas pueden salir mal. Si no me crees, mira. Los humanos cometemos muchos errores como fumar, pero también hay ejemplares de animales que malamente siguen nuestros pasos. ¿Quién dice que las cabras no pueden volar? Otro animal que se pasó de la raya es este elefante, que utilizó su trompa para hacer lo siguiente. Y dime, ¿alguna vez has visto elefantes deslizándose para así evitar caminar? Pues esta va a ser la primera vez. Esta manada de elefantes están disfrutando de un tobogán de barro. Aunque eso sí, toda la plantación la están destruyendo. Esta mujer tiene más animales que algunos zoológicos, ¿no lo crees? Si eres una nutria, supongo que es esencial aprender a abrir puertas. O bueno, al menos esta lo hizo. ¿Quién dice que los delfines no pueden pintar? Aunque la verdad que su dibujo es muy malo, no olvidemos que estamos viendo un animal pintando con su boca. Todos, alguna vez hemos perdido dinero en las máquinas de garra. Así que si quieres aprender a ganar cosas aquí, pues fórmate, porque vamos a tomar clases con este conejo. Uno de los osos que más fama ha adquirido en redes sociales en los últimos años, es el oso pardondulante. Y se debe a que, no solo saludan a las personas, sino que también atrapan comida con la boca. Y si lo tiras mal, utilizan las patas. Hace un momento vimos a un delfín dibujar, y la verdad que lo hizo algo mal. ¿Pero sabes qué animal en verdad aprendió a dibujar? Sí, el elefante. Mira cómo el ejemplar dibuja a un elefante con solo su trompa. Que levante la mano, quien no quiere tener un animal que en lugar de dar problemas, ayude. Pues el dueño de esta tienda, tiene un conejo, que se está ganando la propina con esfuerzo. Como aquí nos gusta apreciar el arte, mira cómo otro animal, en este caso un caballo, está dibujando un cuadro. Si no te gusta, es que no reconoces el arte abstracto. Una cosa, si alrededor de tu casa hay cabras, te recomiendo que inviertas en una cerradura buena, porque si no, pueden entrar. Si creías que los humanos somos la única especie capaz de conducir un vehículo, estás mal. Un orangután en Dubái lo demostró. Si te gusta la cerveza y también los perros, creo que te vas a enamorar de este cachorro. Mira cómo un pequeño mono capuchino, afiró una piedra al propósito para intentar escaparse de la prisión. De tanto golpe, logró romper el cristal. Aunque al principio se espantó, volvió en un momento para comprobar si ya podía salir. Lamentablemente, el personal del zoológico se dio cuenta, cambiaron el cristal y sacaron todas las piedras de la jaula. Algo me dice que esta mujer pasa mucho tiempo hablando con su loro. Así como hay perros muy inteligentes, hay otros que son un poco más despistados. Aquí tenemos a un toro conociendo lo que es una pelota y cómo puede jugar con ella. ¿Quién abrió la puerta para que salieran los animales? Ah, fue el gato. Mira cómo las tortugas ayudan entre sí para darle la vuelta a la que está de cabeza. Ahora necesito que me digas en los comentarios, cuál de estos momentos te pareció más interesante. Y también si tú alguna vez has visto a un animal haciendo algo extraño. Recuerda suscribirte y dar un pequeño like. Todos los días tenemos contenido para ti. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!